Hola, somos Cristina y Vanessa, dietistas-nutricionistas de Alimenta y en este vídeo os queremos hablar acerca de los productos ecológicos y así intentar resolver las dudas que podáis tener, ya que es algo que nos preguntan bastante en consulta, ¿verdad? Sí, y para entenderlo tenemos que empezar definiendo qué es un producto ecológico. Pues un producto que tenga el sello ecológico es aquel que ha seguido unas normas de producción y gestión agrícola determinadas que tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y el bienestar animal. Y además especifica que no ha utilizado ningún producto químico, que solo ha utilizado sustancias de origen natural. Exacto, Cristina. Los productos ecológicos tienen un doble papel social. Por un lado satisfacen la demanda de cierto tipo de consumidor y por otro lado nos dan bienes públicos, como has comentado anteriormente. Pero todo esto es muy bonito. Hay que tener en cuenta que la norma, si nos la leemos al completo, y por otro lado encontraremos ciertas excepciones en las que sí que se autorizan ciertos productos químicos que son de origen natural. Estamos hablando, por ejemplo, del cobre, el caolín, el espinosato, la potasa, que los podemos encontrar en el medio, pero a ciertas cantidades también podrían ser tóxicos si se acumulan. Exacto. Además, a menudo relacionamos los productos ecológicos con que siempre serán productos de proximidad. Y no es una característica única de los productos ecológicos. De hecho, podríamos comprar un kiwi de Nueva Zelanda, que sería ecológico, pero no de proximidad. Y también pasa con relacionar los productos ecológicos con que siempre serán de temporada y estarán en el punto óptimo de maduración. Al estar permitida la maduración en cámara, podríamos comprar un producto ecológico que sea de otra parte del mundo y no sería de temporada. Por lo tanto, los productos ecológicos pueden ser o no productos de proximidad y de temporada, igual que los productos convencionales. Exacto. Y si andamos en el tema nutricional, es decir, son nutricionalmente los productos ecológicos más saludables, tienen más nutrientes, aquí encontraréis mucha controversia, porque hay estudios que nos dicen que sí y estudios que nos dicen que no. Si analizamos los metanálisis, los estudios que tienen más evidencia científica, la conclusión es que son prácticamente iguales. Es decir, que la cantidad de nutrientes que hay en un tipo de producto o en otro es prácticamente igual. Alguno encontraréis que nos dice que tiene un poquito más de antioxidantes. Exacto. Y el hecho de que un producto ecológico tenga una cantidad superior de un nutriente, como por ejemplo otro antioxidante, tampoco significa que nos provoque directamente un efecto beneficioso para la salud. En el caso de que no tengamos ningún déficit, si seguimos una alimentación equilibrada, variada y suficiente, y no tenemos ningún déficit, no necesitaríamos tampoco incrementar esta cantidad. Por otro lado, sí que se ha encontrado en estudios que los productos ecológicos tienen menos restos de claguicidas, cosa normal porque no los utilizan. Pero que en los productos convencionales ingeramos cierta cantidad de estos productos, se ha demostrado muchísimo que no nos provoca ningún perjuicio para la salud, ni a corto ni a largo plazo. Exacto. Como veis, los productos ecológicos no son ni mejores ni peores que los productos convencionales. Simplemente nos hablan de otro tipo de producción. La conclusión, o nuestra recomendación, que no os volváis locos con los productos ecológicos. Lo que es importante es elegir buena materia prima. Mirad que sea de proximidad, procurar que sea de temporada, que sea fresco, que lo cocinéis vosotros. Que aquí sí que hay unas diferencias notables en lo que es la calidad organoléptica y nutricional de los alimentos. Exacto. Lo importante, como hemos dicho antes, es seguir una alimentación equilibrada, variada y suficiente. Y rica en verduras, rica en frutas, en legumbres, en cerares integrales, cocinado con cocciones saludables. Sobre todo, cocinar más y comprar menos productos procesales, eso es una de las bases de la alimentación saludable. Pues bien, hoy os hemos hablado de los productos ecológicos, que es un tema que nos preguntó Carolina Pablo en otro vídeo. Así que esperamos haber resuelto sus dudas y si tenéis otros temas, otras preguntas a proponernos, nos lo escribís aquí debajo del link. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal para estar al día de todo acerca de la nutrición y de la salud. Y recuerda, comiendo bien, mejor es tu salud.